The Tinkers, estudio creativo. El Tinkers, estudio creativo. Es justamente el control de esa directiva de la Asamblea Nacional que para los que tienen mala memoria entra en su último año de sesiones de acuerdo a lo que en teoría corresponde por la naturaleza de los periodos de cinco años, de estos periodos legislativos. Y que en este año entonces además contempla una cosa que ya va a ser objeto, lo adelanto, de próximos análisis que es el tema de participar o no en una supuesta elección que renueve no solo la directiva sino la composición de esa Asamblea Nacional. Daniel, Luis Parra y Juan Guaidó. Si tuve preguntas porque no nos vamos a poner a dar muchas vueltas, ¿qué tiene uno y qué tiene el otro? Diría yo que es el punto de arranque para hacer este análisis y yo diría que ya terminando la semana el balance se sitúa de la siguiente manera. Juan Guaidó logró en teoría controlar el máximo número de votos que le permitiesen reelegirse como presidente de la Asamblea Nacional. Tiene en teoría 100 votos, aunque ya hay mucha discusión sobre esto porque parte importante de los 100 no están dentro de Venezuela. Creo que más de 20 de los votos que él totaliza para lograr reelegirse están fuera del país. Y además sí tiene un elemento importante Guaidó que es que ha logrado que al menos del plano declarativo la Unión Europea, esa Unión Europea que ha hecho poco o nada por el caso Venezuela en los últimos 12 meses, porque todo hay que decirlo, le ha dado respaldo en comunicados en estos días que han pasado. La Unión Europea le dio el respaldo y Estados Unidos le validó nuevamente el respaldo a Juan Guaidó. De manera que el apoyo de la comunidad internacional lo tiene Juan Guaidó, que tiene Luis Parra, que Luis Parra es la ficha del régimen y que Luis Parra es un sujeto que al parecer va a utilizar más allá de que se le haya visto en las últimas de cambio en carrerilla saliendo por el patio de atrás de la Asamblea Nacional, por la fuente esa donde separan los periodistas, o separaban antaño, agarrar declaraciones de diputados, Luis Parra tiene, creo yo, de su lado, bueno, la capacidad o es, yo creo que no tiene la capacidad porque él no es nada, él es un instrumento. Entonces, como instrumento del fin, yo creo que Luis Parra es la encarnación del mal que va por dentro, no dentro de la Asamblea Nacional, y que yo creo que no es catimán en recursos para, para no ponernos en muchas Honduras para echar varilla dentro de la Asamblea Nacional en lo que viene. No solo con la directiva, no solo con la directiva, por ejemplo, te dejo esta aquí, Luis Parra este viernes ha dicho y ha mandado una circular donde destituye, porque bueno, él dice que él está actuando de acuerdo a la ley y destituye a todos los cuerpos, al personal burocrático administrativo de la Asamblea Nacional, porque esos son cargos de libre remoción y nombramiento. Entonces, como eso es así, él, en virtud de que él dice ser nuevo presidente de la Asamblea Nacional, les pide la renuncia. Y ahora digo yo, Guaidó dice que es presidente de la Asamblea Nacional también. Yo digo que sí, que él es. Pero ¿cómo van a hacer ahora con esto? Porque Luis Parra, yo me imagino que usar hasta el TSJ para validar esas decisiones. Y el TSJ lo maneja Maduro, el que está dentro de Venezuela. Un embrollo total, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien. No, eso se soluciona fácil. ¿Quién controlará la Asamblea Nacional? El viejo adagio, el que tenga más saliva, tragará más harina. Esa, para empezar, hay que aclarar algo. No es, no está fuera de lugar. Yo trabajé en la Asamblea Nacional como personal administrativo, fui pasante y viví eso que ocurría cada vez que se cambiaba una directiva. En la Asamblea Nacional hay personal de carrera, personal administrativo de carrera y hay personal de libre nombramiento y remoción. Y además de eso, hay un personal que está sujeto a la presencia, que son cuotas políticas. Es decir, Neomar Hernández es electo diputado. Neomar Hernández tiene derecho a tener dos asistentes parlamentarios. Normalmente, esos asistentes parlamentarios, si Neomar Hernández y el diputado es, por ejemplo, del Estado Zulia, él tendrá derecho a un asistente parlamentario en Caracas y a un asistente parlamentario en el Zulia, porque como él es diputado del Estado Zulia, tendrá una oficina parlamentaria en Zulia y tendrá que atender a sus electores. Eso es lo que eso es lo que normalmente ocurre. Evidentemente, un diputado puede cambiar a su asistente parlamentario en el momento que lo requiera. Y si ese diputado no se reelige, ese asistente parlamentario no seguirá trabajando allí. O sea, eso eso es lo normal. Además de eso ocurre que, por ejemplo, yo soy yo trabajé. Yo fui así pasante en la Comisión de Energía y Minas. Y yo recuerdo que en la Comisión de Energía y Minas había prácticamente casi que los únicos que no se movían allí era la secretaria. Aunque muchas veces inclusive hasta la secretaria se movía. ¿Por qué? Porque cuando llega un diputado a presidir la Comisión de Energía y Minas, el coordinador de cualquier comisión es nombrado por la directiva de la comisión. Por lo tanto, si cambian, Neomar Hernández es el presidente de la Comisión de Energía y Minas. Y Neomar Hernández ve quién es el coordinador administrativo de esa comisión. Bueno, y decidió nombrar a una persona de su confianza, que normalmente puede ser de la misma Asamblea Nacional, personal administrativo de la Asamblea Nacional, o puede ratificar al que estaba o puede nombrar a otro externo. O sea, así son las cosas de la Asamblea Nacional. Y es en todos los parlamentos del mundo. O sea, de alguna manera esa rotación. No sería entonces descabellado que un nuevo presidente de la Asamblea Nacional cambie al personal. ¿Cuál es el problema? El problema es que la legitimidad de Parra, como presidente de la Asamblea Nacional, está sujeta, tiene un asterisco. Él no es presidente de la Asamblea Nacional. Es lo que yo pienso. En mi opinión. ¿Tú crees que el chavismo, porque a mí lo que me da la impresión es de que Parra estaba en una jugada, tú te has ido por ese análisis y yo creo que tiene un poco de lógica. Esa idea de que Parra estaba en la jugada porque a Parra le prometieron más de lo que le cumplieron. ¿Tú crees que el chavismo va a navegar mucho más allá de lo que ya ha navegado esta semana con Parra o lo van a dejar caer? Bueno, habrá que ver, ¿no? Porque hay gente que sube y hay gente que baja. Acuérdate lo que fue Ricardo Sánchez. ¿Dónde está Ricardo Sánchez hoy? En el anonimato. Diluido, ¿no? ¿Dónde está este señor Hernán Núñez, el del Estado Sucre? Diluido. Cierto. ¿Entiendes? O sea, hay unos que se han asimilado y otros que se han diluido. Los traidores normalmente tienen muy mal destino posterior. Porque al final nadie termina confiando en ellos. Pero yo no creo que se pueda considerar a Luis Parra como presidente legítimo de la Asamblea Nacional. Pero va a usurpar, va a usurpar las funciones. ¿Tú crees que él va a ir allá? Yo creo, yo creo, escúchame, yo creo que Guaidó es el legítimo presidente de la Asamblea Nacional. Pero no va a poder ejercer las funciones. Por lo tanto, aquí el problema no es la legitimidad, sino el ejercicio. El régimen va a imponer las acciones o le va a dar la oportunidad. Bueno, porque el presupuesto de la Asamblea Nacional que maneja Guaidó, ya hoy no hemos enterado, hoy no hemos, bueno, nos hemos enterado recientemente de que Guaidó maneja un presupuesto proveniente de ayudas internacionales. Eso no es secreto, ¿no? No estamos revelando ningún secreto. No, eso lo dijo el gobierno de los Estados Unidos. Es así, ¿no? En el caso de Luis Parra, ¿qué dinero va a manejar? Bueno, el que le dé el régimen. Claro. Pero además de eso, es que hay una cosa, mira, que hay una cosa que yo la he visto en otro momento, en otras circunstancias, obviamente, fuera de tiranía. Pero uno lo ha visto. El que tiene la chequera y el que tiene la nómina, normalmente se gana los apoyos más extraños que usted se puede imaginar. O es que acaso no recuerdas cuando Henry Ramos Alú regresa a la Asamblea Nacional y hace aquella toda épica de que regresan los viejos funcionarios que habían sido execrados y tal. El señor aquel de protocolo y cuando se instaló la constituyente, ese señor de protocolo del parlamento se terminó yendo con la constituyente. ¿Así? Porque bueno, claro. Eso fue una cosa muy famosa. ¿Por qué? Porque bueno, porque el señor, el que se le entrevistó en la internacional televisión y le hizo el cuento de qué significaba el palacio y de cuántos años tenía él ahí, etc. ¿Por qué? Porque el señor de la constituyente hizo lo que contaba Arturo Ular Pietri de aquel señor portero de Miraflores al cual él veía cuando era ministro de Medina Angarita y al cual volvió a ver cuando derrocaron a los adecos porque él llega a Miraflores y cuando ve a Ular Pietri el portero le dice cuando Ular Pietri regresa después de la calle de los adecos invitado por los militares el portero le dice a Ular Pietri Doctor Ular, gracias a Dios que usted regresó para acá esto aquí ha sido una cosa terrible estos años. Y el presidente le dice bueno, ¿y tú no eras adeco? Le dijo no, no, no. Eso creían ellos. Entonces, este señor de protocolo actuó de la misma manera. Ya va. No, el señor dice ya va. Le pregunta ¿Usted está con la Asamblea Nacional o está con la Asamblea Nacional con tu cliente? El señor dice ya va. ¿Quién me va a pagar? Yo tengo que vivir. Yo tengo que vivir de algo y necesito mi jubilación. Entonces, cada quien se pone del lado que mejor le parece. Mira, claro. Tú has aludido a un tema que ahora es ese tema que para mucha gente es nuevo, para nosotros no es tan nuevo, para nosotros es una vieja denuncia, es una vieja alarma encendida que tiene que ver con la infiltración y que tiene que ver con la compra de voluntades, que tiene que ver con una, diría y una petrochequera, siempre al servicio de poner gente a cambiarse de bando cuando el régimen lo requiera. Si es que se puede hablar de cambiarse de bando cuando se trata de alguien que en realidad nunca ha jugado para los intereses de la democracia, sino que siempre ha sido un espía o un doble agente de la tiranía al servicio de sus intereses. Pero eso ha quedado develado en la última semana, que es que en los partidos políticos y yo me he ido por allí también en el análisis, Daniel, tiene que prenderse una alarma definitiva sobre la naturaleza y la calidad de los dirigentes que se selecciona máxime si esto le toca representar a los estados dentro de una cosa como es el parlamento y que creo que se le fue por bola nuevamente en el año 2015 cuando nosotros en el propio año 2015 lo dijimos y te digo y esto no es aludible solo a un partido esto pasa en PJ pasa en BP pasa en Acción Democrática pasa en Nuevo Tiempo pasa en todos los partidos quizá bueno yo diría yo le diría hasta a María Corina Machado que tenga cuidado de que no le infiltren el partido porque parece una técnica parece una técnica bien diseñada a María Corina le infiltraron el partido recuerda la infiltración que hicieron con Winston Flores y Franco Cacela que después de haber sido electos con lo que lo poco lo poquito que le dejaron o sea una trampa muy bien hecha lo poquito que le tocaba a 20 Venezuela le tocó a estos dos personajes Franco Cacela y Winston Flores y después que los tipos fueron electos se le fueron a María Corina y se devolvieron para el partido donde venían que era voluntad popular ellos venían no sabían que venían de voluntad popular claro ellos venían de voluntad popular los dos equipo fundador le dijeron a María Corina no 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 nosotros no queremos estar más allá María Corina bueno inclusive Winston Flores fue el negociador de 20 Venezuela para lograr las demás diputaciones y después que ellos lograron su diputación se devolvieron para voluntad popular pero fíjate pero yo no creo eso Ana Mar yo no creo eso que tú dices de que los partidos de que ya no hay tiempo de que no hay tiempo tú crees eso es ese tiempo no yo creo que ya no hay manera no hay manera han pasado mira han pasado cosas honrosas Daniel porque a mí a mí también todo me gusta decirlo por ejemplo yo he visto dos casos esta semana de dos diputados que yo desconocía que merece la pena mencionarlos por lo menos quizá no es hacerle una estatua pero por lo menos mencionarlo hubo uno que no sé de qué partido es de hecho no recuerdo ni cómo se llama que echa el cuento que lo llamaron ofreciéndole 750 mil dólares y que de hecho es un voto porque yo al señor nunca lo he visto no lo he visto en las sesiones no lo conozco no conozco su trayectoria no sé de qué partido es pero que él se negó ese es uno y el otro más dramático es el de una diputada de Acción Democrática de Mérida que está enferma que es paciente oncológico y que relata como uno de los conjurados que es este señor de Mérida también del nuevo tiempo de apellido Loaiza fue y la visitó creo que en una sesión incluso de quimio o algo así o en su casa de reposo donde estaba y le dijo que él iba a conseguir los medicamentos oncológicos y que él iba a conseguir plata para que ella se despreocupara y pudiese atender mejor su enfermedad si ella se ponía del lado de Luis Parra el día de la votación bueno más allá de que ella esté con Henry Ramos más allá que sea la señora el hecho es que no votó y me parece bien lo hable lo que está haciendo en medio pero Omar a post-morte a post-morte cualquiera cualquiera dice de que murió a post-morte cualquiera hace un diagnóstico bueno pero no después que está después que está el cadáver en la bandeja dice ay ese señor yo sabía que él se iba a morir bueno pero 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 tú no te acuerdas pero tú no te acuerdas cuando Padrino López salió en una cadena al lado de Nicolás Maduro diciendo pretendieron comprarnos pero no lo lograron no pudieron más o menos por el mismo nivel yo vuelvo y te repito y yo lo he dicho varias veces varias veces lo he dicho en distintos momentos de la historia porque es la primera vez que se va que se desata el hilo de una traición yo no creo en eso yo no creo en eso de que les pagan para que salten yo no creo en eso yo creo que les pagan para que se queden para que se infiltren para que pasen la información tú crees que lo que pasó el 30 de abril sabiendo y teniendo en cuenta que estos tipos estaban infiltrados en la oposición que lo que pasó el 30 de abril con el fallido golpecito este el golpe el golpe platanero el golpe platanero la conjura de los testaferros porque eso estaba eso estaba montado por un poco el testaferro empezando por Gorín tú crees de verdad tú crees que esos tipos no se encargaron de filtrar de decirle al chavismo lo que estaban planeándose yo pienso que sí yo pienso que las delaciones están a la orden del día y siguen estando es más yo no puedo confiar en esa oposición bueno que nunca nunca voy a confiar pero voy a reformular de verdad Juan Guayo se siente seguro teniendo a Freddy Superlano al lado bueno mira hay una cosa que tiene que ver con que a mí se me salió de las expectativas que era que el chavismo tratase en el último año de de sesiones que o del periodo legislativo que le corresponde a esta asamblea tomar control de la misma yo eso no lo esperaba Daniel yo más bien pensé que el chavismo iba más o menos a aplicar con la asamblea nacional en este último año más o menos la política que aplicó con Guaidó el año pasado durante buena parte del año pasado que era el efecto disolución el efecto de dejar como decía Chávez en algún momento cocinarse en su propia salsa a quienes estaban tratando de emprender una acción contra el régimen de Maduro entonces cuando yo veo que surge este pugilato por el control del parlamento a mí se me activan las alarmas pero para qué por qué quieren tomar un órgano que yo creo desde todo punto de vista porque cuáles son las dos principales funciones que tiene el parlamento nacional uno hacer leyes la asamblea nacional no ha podido promulgar una sola ley en cinco años que va a cumplir a finales de este 2020 y la segunda que para mí es incluso más importante que hacer leyes es lograr atenazar limitar al poder ejecutivo la asamblea nacional no ha logrado hacer comparecer ni a un solo ministro ni a un solo funcionario del régimen de Maduro al hemiciclo de sesiones eso también es una verdad yo no estoy inventando nada si tú te pones a sacarlo por allí tú puedes decir que en cinco años y ojo no es por atacar a nadie la asamblea nacional en realidad o no ha querido o no ha podido yo creo que hay una combinación de ambas cosas hacer nada o sea poner a magnificar la capacidad de acción real que tiene la asamblea nacional a mí me parece que es un poco una cosa que podemos dejar para las comiquitas para los suplementos dominicales y bueno creernos la historia del fantasma y de Charlie Brown y de todo ese tipo de cosas pero no es lo que en realidad ocurre entonces vuelvo ¿por qué controlar esa asamblea nacional el último año? bueno en parte yo creo que es por el arrase total que cada vez que se ve envalentonado el chavismo emprende el chavismo cuando ve que el enemigo está en el piso aplica la máxima aquella de que al enemigo ni agua y al enemigo que está en el piso a darle hasta con los tacones de las cholas de las chancletas o sea que eso no ellos no tienen conmiseración con el adversario y número dos porque quizás estamos perdiendo de vista Daniel que la asamblea nacional si puede hacer algo que necesita sobre todo de cara a lo externo el chavismo que son dos cosas la legitimación del sistema político venezolano o sea decir que la asamblea nacional deja de ser un órgano disruptivo para plegarse a una normalización de la política en Venezuela donde hay diálogo donde se emprenden unas conversaciones que llevan incluso a elecciones y que garantizan que el sistema democrático muy sui generis que tenemos en Venezuela funcione y número dos el tema del financiamiento que quizás esto no lo saben ni los economistas Daniel pero que el financiamiento que puede motorizar la asamblea nacional a través de los préstamos que puede aprobar o no porque es quien puede aprobar o no la solicitud de préstamos a múltiples foros internacionales y veas el caso CAF que lo hemos explicado en distintos espacios en varias ocasiones solo puede pasar por allí y el chavismo lo requiere yo no sé si es urgente si es que el chavismo se va a morir si no consigue préstamos internacionales yo no creo que sea así pero en algo creo que les hace falta y por eso es que tienen ese empeño en la asamblea nacional yo no sé si tú tienes alguna otra observación sobre por qué meterse con la asamblea nacional que a ojos vistas repito puede parecer un cuerpo ya muerto o sea que es una cosa que da igual si se controla o no tú tienes alguna hipótesis sobre eso yo creo que la asamblea nacional va a estar durante el año 2020 donde ha estado todos estos años en la nada en el vacío en la en mostrar consignas cursos de acción cada vez más retóricos y efectistas con una con un grave añadido ¿no? que si esta asamblea nacional del 2020 es la asamblea nacional que ha quedado de la colada 2016 2017 2018 2019 cada vez más disminuida en su capacidad convocatoria no estamos hablando y entonces es aquí donde siempre se llega por supuesto a las ucronías esto de que hubiese pasado sí pero no queda de otra si nosotros hubiésemos logrado hacer en el 2013 cuando Caprile se dejó robar las elecciones por Maduro gracias a la chequera de Odebrecht por cierto si nosotros en el 2013 en ese momento hubiésemos hecho lo que se intentó hacer luego en la salida en el 2014 las cosas estuviesen distintas si nosotros en el 2017 en 2016 2017 hubiésemos tenido el el proceso que se dio en el 2019 con una presidencia encargada con la gente en la calle como salieron entre el 2016 y el 2017 yo creo que desde hace rato estaríamos en otra en otra situación en tal sentido yo lo que creo es que la asamblea nacional si algo logró hacer si algo si algún éxito tuvo el régimen fue neutralizarla y cuando ya está terminando el periodo de la asamblea nacional ya sabemos ya sabemos cómo se logró esa neutralización bueno con la infiltración gigantesca o sea con esa con ese ese freno que fue el tener a los tipos allí haciendo la labor y que siguen allí porque que no me digan a mí que los únicos infiltrados eran estos anodinos personajes si bien sabemos que dentro de sus partidos tenían poder porque para algo son diputados no tenían todo el poder y fundamentalmente hay una cosa que yo sepa tendría que revisar bien pero que yo sepa este señor Parra este señor Brito no eran dentro de su organización política que era primero justicia los que manejaban recursos ingentes ni grandes financistas seguramente Luis Parra tendría algo dentro de su radio de acción que era Yaracuy pero no es lo mismo un Luis Parra un José Brito un Conradito Pérez que un Eudoro González de Yang que ese sí ese sí tiene billete para montarse su propio juego y ese por eso es que no no termina de abrirse él sigue haciendo lo que le corresponde hacer frenar con su partido primero justicia y con su dinero mal habido de gracias a su hermano ya hoy sancionado por la UFAC bueno jugando a que su partido mantenga una oposición que mantenga que deje ese estatus quo como está y que no permita Dios para ellos que se caiga ese estatus quo que los deje con el trasero al aire entonces en realidad lo que a mí más me preocupa de los infiltrados son los que aún no salen de eso por cierto de eso por cierto vamos a hablar en la ñapa bien antes de irnos y para redondear la pregunta quien controlará la asamblea nacional yo creo que no puede como ha hecho Juan Guaidó cantar victoria para mí y tú lo has dicho hoy para ti es el presidente legítimo de la asamblea nacional tiene los votos tiene la prescripción normativa constitucional legal para hacer eso pero yo no estoy tan seguro de que Luis Parra ha tirado los guantes y con esto que estoy viendo yo creo que va a emplear cualquier mecanismo porque él no es él ni es un pueblo Luis Parra es el régimen va a emplear cualquier mecanismo de una institucionalidad que no existe en Venezuela pero que es sobre todo una institucionalidad si la queremos ver desde el punto de vista institucional valga la redundancia al servicio de la tiranía y del poder total va a utilizar todos esos recursos para por lo menos echar varilla un buen rato y esta película va a tener un desarrollo todavía todavía por valorar y por ver les recordamos que estamos en Patreon.com nuestras cuentas la de Daniel en Patreon es Patreon.com slash de Lara F la mía de idéntica forma Patreon.com slash Neo Adolfo también les agradecemos muchísimo para que nos apoyen acá en nuestros canales de YouTube por ejemplo yo acá abajo estoy dejando tanto en la descripción como en el comentario destacado la ñapa con Daniel el día de hoy que es el link directo a su canal en esa ñapa van a ver ustedes qué es lo que puede venir cuáles son los que todavía no saltan y que podrían saltar de aquí a que termine el año 20 eso lo vamos a ver en la ñapa les dejo el link abajo por favor suscríbanse a los canales a los dos canales acá abajo tienen en el caso mío para suscribirse activar la campanita para darle me gusta a los videos y para además difundir en sus redes sociales todos nuestros materiales gracias gracias por estar allí sin más que agregar nos vemos en el próximo fin de y en la próxima ñapa hasta entonces y y y y y y y y Gracias.